La Fiscalía de Venezuela citó para el lunes al candidato opositor Edmundo González Urrutia. Así lo reveló el Ministerio Público en su cuenta de Instagram el sábado, donde informa que González Urrutia, de 74 años, está citado el 26 de agosto a las 10 de la mañana, hora local. González deberá declarar en la investigación sobre la publicación y mantenimiento de la página web donde la oposición publicó copias de actas electorales que, asegura, prueban la derrota de Nicolás Maduro, reelecto el pasado 28 de julio para un tercer mandato de seis años. El Consejo Nacional Electoral dio por vencedor a Maduro con 52% de los votos frente a un 43% de González Urrutia, sin presentar el detalle del escrutinio al alegar un hackeo contra el sistema de votación. La citación a González Urrutia se produce en momentos de descrédito internacional luego de que el Tribunal Supremo convalidara la reelección de Maduro, sentencia que Estados Unidos, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Joseph Porrell, y 10 países de América Latina rechazaron. Los presidentes de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva y Colombia, Gustavo Petro, insistieron en un comunicado conjunto el sábado en que Venezuela debe publicar las actas electorales. Los mandatarios habían propuesto una nueva elección, idea rechazada de plano por Maduro y la oposición. González Urrutia está en la clandestinidad desde el 30 de julio, cuando asistió a una manifestación opositora. Desde entonces se ha limitado a hacer publicaciones en redes sociales. Maduro ha pedido cárcel para él y María Corina Machado, líder de la oposición, quien llamó nuevamente a los venezolanos a protestar en las calles el 28 de agosto.